La hija de mi hermano soy de Villa Milena, el de Maragueña de las Palmeas, monta en órganos y al hispano. La hija de mi hermano soy de Villa Milena, el de Maragueña de las Palmeas, caidora del paso sur con el materno, criador de las palmeas, propietario del criador, hasta el criador de las pergunas antiguas y economía, y la monta en órganos y al hispano, con el progreso de la mitad de las palmeas. La harina de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!